La Comisión de Industria del Senado rechazó ayer una moción que presentó el socialista Antonio Arrufat para instar al Gobierno de España a cumplir el Plan del Carbón 2006-2012, a modificar la partida presupuestaria destinada al plan en los presupuestos generales del Estado y a elaborar un nuevo texto que entre en vigor en 2013. Los senadores populares votaron en contra de la moción, algo que lamentó el socialista. No hizo lo mismo el senador del Par y secretario de la Comisión, José María Fuster, que rompiendo la disciplina de voto, puesto que Par y PP se presentarán a las elecciones en coalición, apoyó la moción socialista. Algo que agradeció Arrufat durante su intervención. Pese a todo, el texto no salía adelante debido a la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Las Cortes de Aragón, por otra parte, aprobaron una moción similar en pleno también en el día de ayer.